Me he pegado un tortazo El motor de la bici se ha vuelto loco Porque tiene un sistema que cuando pedaleas Y no pedaleas hacia atrás sigue ayudándote Entonces hay un momento en que O tienes los frenos cogidos o la bici se va Y bueno, me ha lanzado por ahí No os digo el... Bueno, sí, lo vais a ver Es que la he grabado con la 360 Luego editaré el vídeo Y os enseñaré Lo que me he hecho Madre mía Mira, ahora que he librado El otro día exactamente En el mismo punto me pasó lo mismo Pero esta vez Bueno, estaba esta mañana saliendo con un amigo Y se le ha roto la bici Y me he quedado sola entrenando Pues madre mía Sola Madre mía Música Música Música